En la ciudad de los pastos lo invito yo a disfrutar El carnaval de mi pueblo que fiesta tradicional Todos los artesanos al mundo quiero invitar Que vengan todos contentos a mi ciudad capital Que vengan todos contentos a mi ciudad capital A gozar, a bailar, que en paso ya se prendió La alegría de los negritos y de los blancos también La alegría de los negritos y de los blancos también Por la identidad de un pueblo Que viva Pasto, carajo Aquí en el sur de Colombia, el talco y una pintica Como quiere usted mi gente se puede gozar la vida Como quiere usted mi gente se puede gozar la vida Las burgas con mucho diente al ritmo del sanzureño Todita la gente goza saltadito y bien contento Todita la gente goza saltadito y bien contento A gozar, a bailar, que en paso ya se prendió La alegría de los negritos y de los blancos también La alegría de los negritos y de los blancos también La música de mi tierra, talento de los pastuzos Con grupos y con orquestas yo quiero bailar contento Con grupos y con orquestas yo quiero bailar contento No me olviden que tengo una linda ñapaquita Es la mujer de Nariño que les da la bienvenida Es la mujer de Nariño que les da la bienvenida A gozar, a bailar, que en paso ya se prendió La alegría de los negritos y de los blancos también La alegría de los negritos y de los blancos también Tu vista, Nariño te está esperando Bienvenido al carnaval Y este es el sabor del grupo amistad Música 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 Música